Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas, no me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas, no me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor Love your body, ooh la la, I wanna wanna see you dancing, your body, ooh la la, yeah, I wanna wanna make you mine, sonari, ooh la la, I know you wanna wanna play me, ah, come and play me Yeah, come and play me, quiero tu cuerpo a mi lado, no mento, tranquila muévete, tranquila muévete, báilame Quiero tu cuerpo a mi lado, no mento, tranquila muévete, tranquila muévete, báilame Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas, no me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas, no me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas, no me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas, no me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor, dame tu, tu, dame tu, tu, dame tu, tu, dame tu, tu, dame tu amor Dame tu amor, 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 dame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!